Ese ruido es el sapoconcho puertorriqueño. ¿Lo escuchan? A él le encanta la lluvia porque siempre que lleve mucho se pasa toda la noche cantando. Hoy tuvimos desde las cinco de la mañana, son las nueve y pico de la noche y todavía sigue lloviendo por la tormenta Isaías. Así que el sapo está en su máxima expresión, escucha, cantando. Y los coquí y los múcaros le hacen eco a su alegría. El sapoconcho puertorriqueño siempre está en los ríos y aunque suena así tan duro, el sapo es pequeño. Esos son los sonidos de mi tierra. Ya la tormenta Isaías se fue, pero su ráfaga y sus rabos todavía siguen haciendo escante aquí en Puerto Rico. Todavía siguen saliéndose los ríos de su cauce, todavía sigue lloviendo, todavía hay peligro. Pero hasta aquí nos ha ayudado Dios. Estamos bien, gracias a Dios, aunque mucha gente perdió sus casas, perdió sus carros, perdió sus propiedades. Una señora, el río se la llevó y la encontraron muerta. Esto ha sido un desastre. Pero los dejo con el sonido del sapoconcho. Bye. Su amiga Piratita Boricua.